Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Pete Exet quiere compartir las historias no contadas de los veteranos del ejército estadounidense. Conozca a Pete Exet, un ex soldado del ejército estadounidense. Tuvo tres despliegues, en la bahía de Guantánamo, Afganistán e Irak. Obtuvo dos estrellas de bronce y una insignia de soldado de infantería de combate por su servicio. Cuando Exet colgó sus botas militares en 2006, comenzó a trabajar para Vets for Freedom, la mayor organización conservadora de veteranos de los Estados Unidos. En 2014 consiguió un trabajo en Fox News como colaborador, presentando su propio programa matutino llamado Foxy Friends, y más tarde creó un especial televisado llamado Modern Warriors. Su objetivo era contar las historias de veteranos que habían dejado a sus familiares y amigos para luchar por su país. El mensaje clave aquí es, Pete Exet quiere compartir las historias no contadas de los veteranos del ejército estadounidense. Antes de que se le ocurriera la idea de Modern Warriors, Exet estaba convencido de que a los estadounidenses simplemente no les importaba la vida de los soldados. Pensaba que la gente normal no estaba realmente interesada en oír hablar de la guerra y el sufrimiento. Pero cuando comenzó a cubrir temas de guerra en su programa Foxy Friends, se dio cuenta de que se había equivocado con respecto al público. Sus reacciones a las discusiones sobre los soldados y el combate siempre fueron positivas. Le mostró que los estadounidenses sí querían escuchar las historias de hombres y mujeres en servicio, especialmente de aquellos que habían estado involucrados en combates desde el 11 de septiembre. La cosa es que las historias de los soldados no terminan cuando terminan el servicio. A menudo, los soldados regresan a casa con esperanzas, sueños y las cicatrices de la guerra. Y luchan por volver a la vida civil. Por ejemplo, muchos regresan a sus hogares heridos, no solo físicamente, sino también psicológicamente. Muchos luchan contra el estrés. Postraumático. Algunos contemplan, o incluso se suicidan. Por eso Exet anima a los soldados a compartir sus historias. Cree que es imperativo que los veteranos entablen conversaciones honestas sobre sus experiencias, para exponer la realidad de un combate sangriento, y el dolor de perder a sus amigos más cercanos. De este modo, los soldados pueden darse cuenta de lo que significó toda la lucha para ellos y para su país. También puede ofrecerles formas de avanzar. Perder una pierna le enseñó a Waldeen el valor de la determinación. El sargento John Wayne Waldeen tuvo una larga carrera en el ejército de los Estados Unidos. Durante sus 12 años de servicio, Waldeen vio y experimentó muchas cosas. Pero hubo una ocasión que se destacó del resto. El 6 de abril de 2008, Waldeen participó en una operación en la provincia de Nuristán, en la frontera nororiental de Afganistán con Pakistán, como líder del equipo de asalto 1 del 3. El grupo de fuerzas especiales Su misión, cuyo nombre en clave era Comando Urraz, consistía en matar o capturar a un objetivo de gran valor llamado Aji Gafour. Gafour y su grupo operaban en el Valle de Shock, obligando a todos los hombres afganos de allí a luchar por su organización terrorista. Durante esta operación, Waldeen resultó gravemente herido. Este es el mensaje clave, perder una pierna le enseñó a Waldeen el valor de la determinación. La batalla tuvo lugar en un terreno montañoso, hermoso y mortal. El equipo De Waldeen fue objeto de disparos enemigos, y Waldeen recibió un disparo en la pierna. Cayó hacia adelante y se dio la vuelta. Y cuando finalmente vio bien su pierna, se dio cuenta de que colgaba en un ángulo de 45 grados, sujetándose solo por una pulgada de carne. A Waldeen lo invadió el dolor, se quedó allí, gritando y clamando para que sus hermanos lo ayudaran. Finalmente, su compañero de equipo Dave Sanders se acercó, y lo ayudó a colocarle un torniquete en la pierna para detener la hemorragia. Cuando la sangre dejó de brotar, Waldeen cogió su arma. Se puso en posición de disparar y se reincorporó a la batalla. Poco después, las tropas decidieron cambiar de posición. Waldeen no podía caminar. Así que sus compañeros de equipo lo arrastraron, agarrando su pierna sin vida entre sus manos. Waldeen sabía que le iban a tener que amputar la pierna. Además del dolor físico de la experiencia, Waldeen también tuvo que aceptar la innegable verdad de que nunca volvería a caminar. Estaba devastado. Pero en lugar de ver la pierna perdida como una limitación física, la utilizó como una razón para esforzarse por alcanzar la excelencia en todos los ámbitos de su vida, tal como lo había hecho ese día en la montaña. Dejó sus analgésicos e incluso se inscribió en el curso de francotiradores de las fuerzas especiales. Su determinación de triunfar dio sus frutos, Waldeen fue el primer amputado en convertirse en francotirador de los boinas verdes. El sargento Jeremiah Warkman sufrió un trauma, y una culpa extrema después de servir en la infantería de Marina. Era un día caluroso en Fayuhá, una ciudad de Irak. Jeremiah Warkman se desempeñaba como líder de escuadrón en el 3. El batallón de los marines de los Estados Unidos. Recuerda que su pelotón intercambió disparos con el enemigo durante horas. No parecía que fuera a terminar pronto. Warkman y sus marines lucharon duramente ese día, por amor a sus compañeros soldados y por su país. Muchos resultaron gravemente heridos y tres personas murieron. Estas fueron pérdidas que Warkman encontró difíciles de procesar. ¿Por qué había sobrevivido y tantos otros no? Este es el mensaje clave, el sargento Jeremiah Warkman sufrió un trauma, y una culpa extrema después de servir en la infantería de Marina. Cuando Warkman regresó a casa, luchó contra el síndrome de estrés postraumático, también conocido como estrés postraumático. Sufría de pesadillas severas, insomnio y depresión. Muchos. De los problemas de Warkman con el síndrome de estrés postraumático estaban relacionados con la culpabilidad del sobreviviente. Esto ocurre cuando una persona se siente culpable por sobrevivir a una situación que pone en peligro su vida cuando otras personas no pudieron hacerlo. La mente de Warkman estaba plagada de pensamientos sobre los tres infantes de Marina de su pelotón que se habían perdido. No dejaba de pensar en cómo se las estaban arreglando sus familias, y se sentía culpable por estar vivo y rodeado de sus seres queridos. La culpa de Warkman era tan grave que no se atrevió a llevar la cruz de la Marina que le concedieron en 2006. La cruz naval es la más alta distinción de los Estados Unidos por heroísmo en combate. Warkman no se sentía un héroe. Muchos años y sesiones de terapia después, Warkman reflexiona positivamente sobre su experiencia en Irak. Mira hacia atrás sabiendo que ninguna decisión que tomó ese día en Fayuhá podría haber salvado a esos tres hombres, ¿y qué? La realidad de la guerra es que la gente muere. A veces, no hay nada que puedas hacer para detenerlo. Warkman todavía tiene problemas con el pesetas. Pero ahora sabe que no está solo, ocho de cada cien veteranos sufren de síndrome de estrés postraumático. Veintidós mueren cada día por suicidio. Estos hechos impulsaron a Warkman a ayudar a otros veteranos a sobrellevar su trauma. En la actualidad, trabaja como coordinador de servicios militares para la administración de veteranos en una clínica de salud naval. Él educa a los veteranos sobre qué es el pesetas y cómo pueden obtener ayuda. Warkman quiere que los veteranos sepan que no importa lo oscuro que se ponga, siempre habrá gente ahí para escucharlos y guiarlos. Y se siente empoderado al saber que es uno de ellos. El servicio militar le enseñó al sargento Matt Best las recompensas y los sacrificios del liderazgo. Matt Best se unió al ejército a los 17 años, con el objetivo de convertirse en guardabosques. En ese momento, Best tenía una idea romántica de lo que era estar en el ejército. Pensaba que la guerra, el combate y servir a su país estaban bien. Best se unió al 2. Indicador ordinal masculino Batallón de Guardabosques y, a los 19 años, fue enviado a Irak. En este momento de su carrera, Best nunca había visto ningún combate real. Pero eso estaba a punto de cambiar. En Irak, Best vio a su tutor y héroe, el sargento Dale G. Brem, ser abatido a tiros por el fuego enemigo. Brem murió más tarde, junto con el líder del escuadrón, el sargento Ricardo Barraza. Ver esto suceder dejó una impresión indeleble en Best. No solo le hizo darse cuenta de la sangrienta realidad de la guerra, sino que también le enseñó lo que significa ser un líder. El mensaje clave aquí es, el servicio militar le enseñó al sargento Matt Best las recompensas y los sacrificios del liderazgo. El coraje y la abnegación del sargento Brem siempre inspiraron a Best. Durante su despliegue en Irak, Best mantuvo una conversación con Brem que se ha quedado grabada en él desde entonces. El sargento le dijo a Best que si caía durante una batalla, Best tendría que tomar el control y sacar a los demás hombres de allí. Brem también dijo que se había comprometido a llevar a todos sus soldados a casa con sus familias, incluso si eso significaba que tenía que morir. Más tarde, cuando Best se convirtió en líder, comunicó ese mismo mensaje a su equipo. Antes de una misión, les decía que iba a ser el primero en cruzar la puerta y que, si moría, su trabajo sería vivir. Este mensaje adquirió un nuevo significado durante el último despliegue de Best en Irak. Él y muchos otros guardabosques estaban convencidos de que no iban a sobrevivir. Al recordar las lecciones de liderazgo que aprendió de Brem, Best pensó para sí mismo en ese momento. «Está bien, me voy a morir». «Al diablo». Y se prometió a sí mismo que haría lo mejor que pudiera para llevar a sus compañeros a casa sanos y salvos, tal como lo habían hecho Brem y Barraza. Sin embargo, Best vivió para contarlo. Hoy en día, utiliza las habilidades de liderazgo, que aprendió en el servicio para ayudar a dirigir la Black Riffle Coffee Company. Esta organización, propiedad de veteranos, tiene dos objetivos, servir café de calidad y ofrecer a los exmilitares un nuevo comienzo. En el ataque a la policía Blackfoot, el sargento Eric Jerezi y sus soldados se mostraron valientes y dedicados el uno al otro. En 2007, Eric Joseph Jerezi fue sargento primero del 2. Indicador ordinal masculino Escuadrón de la compañía Águila. Se asignó a la empresa la tarea de ocupar y llevar a cabo operaciones en el puesto avanzado de combate Blackfoot, o COP Blackfoot, en Rashid Oriental, en el sur de Bagdad. Este sector fue el último bastión de Al-Qaeda en Bagdad, y se conocía como el Castillo de Al-Qaeda. Y era extremadamente peligroso. Al-Qaeda controlaba un lado de la calle, y una milicia llamada Haish al-Madi controlaba el otro. El policía Blackfoot estaba sentado justo en el medio. El 4 de septiembre de 2007, Jerezi dirigió a sus soldados para defender al policía Blackfoot. Su objetivo principal era mantener vivos a sus soldados, y traer a casa a tantos como fuera posible. Este es el mensaje clave, en el ataque a la policía Blackfoot, el sargento Eric Jerezi y sus soldados se mostraron valientes y dedicados el uno al otro. El ataque al puesto avanzado del ejército de los Estados Unidos fue intenso e implacable. El enemigo disparó contra la COP con morteros, ametralladoras, fusiles de francotirador y granadas propulsadas por cohetes. Jerezi incluso vio al especialista Ryan Hawley recibir un disparo en el hombro de un francotirador. La bala atravesó su cuerpo, entre las placas de su chaleco antibalas, y salió por su espalda. Sin embargo, después de una dura batalla de un día, Jerezi y su equipo salieron victoriosos. La compañía Eagle se había enfrentado a entre 200 y 250 combatientes enemigos, y había conseguido cierta paz en el sector. Lo que más enorgullecía Jerezi eran los silenciosos actos de heroísmo de sus soldados en Irak. He aquí sólo un ejemplo. Tras la batalla del 4 de septiembre, la compañía Águila cambió de enfoque. En lugar de defender a la COP, ahora se les encomendó la tarea de limpiar las casas de la zona cercana. Esto significaba ir de casa. En casa comprobando si había algún enemigo al acecho o algún artefacto explosivo. Durante una de las operaciones de limpieza de la casa, el sargento mayor Derry y Karp fue arrojado a la calle por una bomba, la metralla le cubrió las piernas, y el trasero y perdió temporalmente la audición. Unos días más tarde, mientras Karp se recuperaba, la compañía Eagle se enzarzó en un tiroteo en COP. Karp seguía herido, pero no podía quedarse de brazos cruzados y observar. Se dirigió a la batalla, vestido con su chaleco antibalas y su casco, pero sin botas. Tenía los pies tan hinchados que tuvo que usar chanchas en su lugar. Karp no podía simplemente ver a sus compañeros pelear sin querer ayudarlos. Para el sargento Jersey, esta acción desinteresada resume la increíble valentía de los miembros de Eagle Company y su devoción mutua. La teniente comandante Caroline Johnson tuvo problemas con el entorno masculino de los militares. Caroline Johnson tenía mucho trabajo por delante cuando fue a la Academia Naval. De su clase de uno. Doscientas guardiamarinas, sólo el 14% eran mujeres. Y se le dio mucho valor a la masculinidad. Y a pesar de ser atlético y académico, Johnson fue socavado continuamente por estudiantes y profesores varones. Una vez, levantó la mano en clase y le preguntó a la maestra qué podía hacer si no quería estudiar ingeniería. Se volvió hacia ella y le dijo, ¿qué quieres hacer? ¿Hacer muñecas Barbie? Este es el mensaje clave, la teniente comandante Caroline Johnson tuvo problemas con el entorno masculino del ejército. Johnson sentía que nunca la tomaban en serio en la Academia. Sin embargo, continuó con su carrera en la Marina. Decidió que quería ser piloto de primera línea, y se esforzó mucho para obtener todos los requisitos. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Johnson fue nombrada Oficial de Vuelo Naval, un foo, que estaba sentada en el asiento trasero, con poco control sobre la aeronave. Tenía el corazón roto. Pero no dejó que esto arruinara su carrera. Finalmente, Johnson aceptó su puesto de enfo, y trabajó arduamente para sobresalir en su entrenamiento. Terminó entre las mejores de su clase, ganando el premio Paul F. Lawrence como la mejor graduada en cazas de ataque. Más adelante en su carrera, Johnson realizó 42 misiones de combate contra las fuerzas del ISIS y los talibanes en Irak, Siria y Afganistán. Acumuló más de 900 horas de vuelo en el F-A-18F, un avión conocido como Super Hornet. Una misión en particular que destaca para Johnson fue en el noroeste de Irak en 2014. Ella y su equipo habían estado realizando operaciones en las cercanías del Monte Sinjar durante los últimos 55 días. Pero no estaban autorizados a usar fuerza letal. Lo único en lo que Johnson podía pensar era en los combatientes del ISIS que estaban en el suelo, estaban lanzando granadas contra una aldea yacidí. Hombres, mujeres y niños corrían para salvar sus vidas, y Johnson no podía hacer nada al respecto. Finalmente, a Johnson se le concedió permiso para usar fuerza letal. Ella y su equipo lanzaron dos bombas, cada una con 480 libras de TNT. Esto acabó con 16 cazas enemigos. A continuación, el equipo neutralizó los vehículos restantes del ISIS. ¿El resultado? La misión fue un éxito. En ese momento, Johnson se dio cuenta de por qué había trabajado tan duro, y había aguantado que sus homólogos masculinos la socavaran durante tanto tiempo, defender a los inocentes era lo que la habían puesto en este mundo para hacer. Para el sargento Nick Irving, matar al enemigo, era a la vez triste y estimulante. Nick Irving siempre quiso unirse a los equipos marítimos, aéreos y terrestres de la Marina, también conocidos como Navy Seals. De niño, había visto repetidamente la película Navy Seals, protagonizada por Charlie Sheen, y soñaba con el día en que pudiera convertirse en uno de ellos. Sin embargo, Irving se vio obligado más tarde a renunciar a su sueño. Durante un examen físico previo a la inducción para los Navy Seals, no pasó una prueba de daltonismo. En su lugar, decidió unirse al regimiento de guardabosques de élite del ejército. Más tarde, Irving se convirtió en el primer francotirador negro del tercer batallón de guardabosques del ejército. Rápidamente se ganó el título de The Reaper por ser un francotirador particularmente talentoso. En la provincia afgana de Elman, Irving mató a 33 combatientes enemigos en un periodo de tres meses, un récord para el ejército. Pero Irving no se sentía tan cómodo matando como hacía creer a la gente. El mensaje clave aquí es, para el sargento Nick Irving, matar al enemigo fue a la vez triste y estimulante. Cuando Irving se convirtió en francotirador, tuvo que aprender a lidiar con la idea de la muerte selectiva. Antes, cuando se desempeñaba como ametrallador, era más fácil aceptar el concepto de matar, lanzaba balas y balas sin centrarse en un objetivo en particular. Sin embargo, como francotirador, Irving tuvo que atrapar a un ser humano en particular. Tuvo que tomar la determinación de que estaba a punto de quitarle la vida a esa persona específica. Cada vez que se concentraba en alguien a través de la mira de su rifle de francotirador, tenía que desconectarse del ser humano. Era la única forma en que podía superarlo. Pero Irving tenía una relación compleja con el asesinato. Cuando comenzó su carrera como francotirador, se vio envuelto en la emoción de hacer lo que había sido entrenado para hacer. Cada vez que mataba a alguien, sentía una oleada de adrenalina y emoción. Más adelante en su carrera, todavía se sentía eufórico antes del momento del asesinato. Pero después, tendría un sabor metálico en la boca. Era como si le arrancaran un pedazo de alma cada vez que apretaba el gatillo. Tras seis años de servicio, Irving dejó las fuerzas armadas. Sintió que era hora de poner al segador en una caja y enterrarlo. Hasta entonces, toda su identidad había sido la de soldado, de francotirador. Pero con el nacimiento de su hijo, llegó el momento de dejar esa vida atrás. El combate simplemente no se compara con ser esposo y padre. El capitán Sean Parnell sufrió daños a causa de la guerra, pero la escritura lo ayudó a sanar. El 2005 fue un año importante para Sean Parnell. Estuvo en Afganistán, sirviendo como soldado de infantería de combate en la décima división de montaña. También dirigió un pelotón conocido como los forajidos. Parnell y su pelotón sabían que esta parte de su servicio sería difícil. Pero no esperaban el nivel de resistencia enemiga al que finalmente se enfrentaron a lo largo de la frontera entre Afganistán y Pakistán. Durante un periodo de 485 días, el equipo fue objeto de más de cuatro 0-0-0 ataques con fuego indirecto en su base. Y cada día que abandonaban la base, se enfrentaban a fuego directo con el enemigo. En el día 485, su tasa de bajas se situó en el 85%. Y el propio Parnell resultó gravemente herido. Este es el mensaje clave, el capitán Sean Parnell sufrió daños a causa de la guerra, pero escribirlo ayudó a curarse. Sean resultó herido en combate el 10 de junio de 2006. Cuando su pelotón estuvo a punto de ser invadido por el fuego enemigo. Quedó inconsciente y lo hirieron dos veces más. A pesar de ello, Sean volvió a levantarse para liderar a sus hombres y el pelotón fue puesto a salvo. Uno de los soldados de Parnell comentó más tarde que Sean Parnell nos salvó a todos. Tras la batalla, Sean siguió sufriendo heridas en la cabeza no tratadas, mientras aún estaba en el campo de batalla. Durante semanas después, el líquido cefalorraquídeo se filtró de sus oídos y nariz. Pero siguió realizando misiones con sus hombres. Su dedicación fue admirable, pero tuvo un costo personal. Cuando regresó del despliegue en Afganistán, tuvo que recibir el alta médica del ejército. A Parnell le resultó difícil volver a la vida civil. A pesar de que tenía a su familia, y a sus viejos amigos a su alrededor, no podía conectarse con ellos como lo había hecho antes. Parnell sentía que había visto y experimentado demasiado, y que nadie más podía entender lo que había Vivido. Así que cerró y se negó a contar su historia. Sin embargo, su perspectiva cambió cuando comenzó a escribir Outlaw Platoon, un libro sobre su viaje como soldado que ahora es un bestseller del New York Times. Una vez que comenzó a escribir, se dio cuenta de lo terapéutico que era poner su historia en palabras. Era como si se estuviera quitando la guerra y poniéndola ahí mismo en la página. Contar sus historias a oyentes dispuestos a escuchar ayuda a los veteranos a entender sus experiencias. Para Parnell, le permitió volver a casa por completo, adaptarse a su nueva vida y abrazar su futuro.